La Cámara de Comercio de Huánuco está próximo a elegir a su nuevo presidente, tal como lo dio a conocer el presidente del Comité Electoral, el señor Roger Quispe Zurita. En mi calidad de presidente del Comité Electoral para el periodo 2015-2017 de la Cámara de Comercio, se está convocando a esta conferencia de prensa a fin de darle todos los detalles y por menores cómo se va a llevar a cabo estas elecciones. ¿Para cuándo se va a desarrollar este proceso? A partir de estos momentos ya invitamos a todos los socios, en su totalidad son 143 socios hábiles que están para poder participar en estas justas electorales. Ahora el requisito mayor es ser socio, netamente. Ser socio y que tengan una antigüedad de mayor de dos años hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Hasta el momento cuántos son los interesados que ya se han visto o han llegado para inscribirse? Desconocemos porque como recién estamos realizando las convocatorias, desconocemos cuántas listas pueden integrar en estos juicios. Pero en realidad esperemos que hayan más de dos listas para que la competencia sea equitativa y poder que las personas más idóneas, los socios, escojan a las personas más idóneas para llevar esta institución. ¿Cuándo inicia el proceso de inscripción y cuándo finaliza el mismo? Como le indicaba, se inicia a partir de estos momentos, que es el día 4 de mayo y termina el día 16. ¿No? Sí, 16. El 16 termina de ahí para evaluar las listas, si están aptos, si cumplen con todos los requisitos de acuerdo a los estatutos. Entonces, los estatutos también ya han sido aprobados el día 28. Todos los estatutos han sido aprobados el día 28. Ahora, para que la población conozca, ¿cuán importante es la renovación de estos carros que se cambien y que dirijan nuevas personas? La importancia es que siempre debe de ver nuevas personas con mayor visión para el progreso de la Cámara. Como ustedes están viendo, hemos tenido en el proceso del 2013 al 2015 un buen proyecto que ya se viene desarrollando y solamente estamos en la etapa de la financiación, que es la construcción del edificio de cinco pisos. Entonces, si renovamos los cuadros o integran a las mismas personas que han estado en los periodos anteriores, que ya se ha sido satisfactoria su desarrollo, entonces es dable el crecimiento de nuestra Cámara de Comercio, que por ser el ente representativo de UAMU. Ahora, ¿qué debilidad han notado, no solamente en el director que se va a ir, sino en los anteriores presidentes de las Cámaras de Comercio que no han podido superar? No, no he notado yo debilidades, lo que he notado es su capacidad de lo que cada uno ha aportado granito a granito. Si nosotros hacemos una remembranza o hacemos una historia, nosotros como Cámara de Comercio que yo vengo desde el año 92, empezamos con un local pequeño, después lo que me han contado era una pequeña ramada que nos ha abierto como en alquiler, entonces cada uno ha aportado. Ya ahora tenemos Junta de Conciliación, tenemos que extendernos placas, tenemos que hacer una fundación también, si no me equivoco. ¿Qué se espera de la nueva Junta de Agricultura? Esperamos de que siga con el proceso de engrandecimiento que ha venido realizando sus antecesores, como que ahorita ya el reto más grande es que queremos levantar el edificio que ha sido aprobado por asamblea de cinco pisos. Ese es el único. Y otras que vengan, estamos hablando de una cosa enmarcada para la historia, terminemos otras cosas que también son de un proceso que son de corto y mediano plazo. ¿Cuál nos estarían llevando las elecciones correspondientes? El día 27 a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, en nuestro auditorio de acá en la Cámara.